Y bueno, antes de empezar con este video, agradecería mucho que te suscribieras al canal y una vez que estés suscrito, actives la campanita para que así cada vez que suba un video te llegue la notificación y aprendes algo nuevo en el jefe x papu. Hey que onda como ustedes de Mazepan, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal. Bueno chavos, en esta ocasión les vengo trayendo una personalización, la cual en esta ocasión es de anime. El anime se llama Berserk, todo estará en la descripción, tanto de wallpaper, el... ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? El widget y lo que vendría siendo el icon pack, ya que todo es de paga, entonces estará en un archivo zip, lo cual lo vas a tener que descomprimir y pues ya, listo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con esta personalización, vamos a necesitar Nova Launcher, ese sí te lo tienes que descargar desde la Play Store, entonces yo tengo ahorita la versión de paga, pero tú puedes tener la versión gratuita, no te afecta nada, el de paga solamente te agrega el contador de notificaciones y una que otra cosa, pero no es la gran cosa, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo ya tengo aquí creada una, pues, ventana vacía, entonces vamos a dejarle apretado, vamos a ir a ajustes, una vez estando aquí en ajustes, vamos a ir a copias de seguridad e importar, le vamos a dar en copia de seguridad, no, 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 qué imbécil, le vamos a dar en importar y le vamos a dar en aceptar, no, rayos, aquí no era, siempre se me olvidan, la vez pasada creo que en el video anterior también hice lo mismo, entonces vamos a ir a darle en restaurar, vamos a darle aquí en buscar y una vez estando aquí vamos a deslizar esto, bueno, se va a abrir esto, vamos a ir a S File Explorer y bueno, una vez estando aquí, pues tú vas a ir a la carpeta de Downloads y te lo descargaste desde Media File y si te lo descargaste desde Mega, pues va a estar en la carpeta Mega y después en Mega Downloads, ¿vale? En mi caso yo lo tengo aquí, como estarán viendo, entonces vamos a darle aquí y aquí es muy importante, le vamos a dar en forma de archivos, una vez estando aquí le vamos a dar en aceptar y vamos a esperar a que se abra, por ejemplo ahí ya se me puso mi launcher por defecto de Xiaomi, entonces vamos a esperar a que se ponga el Nova Launcher automáticamente, esto normalmente no suele pasar, así es que vamos a esperar ahorita que se ponga normal, como verán, ahí ya se puso la personalización, el wallpaper pues simplemente dejas apretado, fondos de pantalla y vas a buscar el wallpaper y pues listo, ¿no? Nada más te recomiendo que cuando lo pongas deslízalo hacia la izquierda, entonces pues bueno, ahí está, ¿no? Vamos a darle aquí en tocar en el widget, vamos a ir a Fox for Super y vamos a esperar a que nos carguen los widgets, el widget que vamos a usar es el Foxy número 13, algo así, ahorita yo les voy a enseñar cuál es, es este de por acá, vamos a tocar sobre él, vamos a darle un escalado de 77, entonces vamos a darle 77, vamos a ir a disposición, vamos a tocar sobre esta opción que es la mancha, vamos a bajarle tantito y vamos a buscar el color, aquí en color lo vamos a poner rojo, depende de qué fondo de pantalla hayas puesto tú, si tiene un color azul, pues tú lo puedes cambiar a color azul y toda esa onda, ¿vale? Entonces ahora, estando aquí de una vez, vamos a darle en esta opción y le vamos a dar en este cuadrito, vamos a darle desplazamiento, vamos a deslizarlo tantito hacia la derecha y también lo vamos a poner un poquito más arriba, más o menos, ahí así, nos vamos a salir de todo y vamos a esperar a que se coloque el widget, también la vez pasada me decían que cómo abrían el menú, el menú se abría desde abajo, se tiene que deslizar con esta flechita hacia arriba y pues ya tendrían aquí lo que vendría siendo pues ya, ¿no? el menú, entonces como verán, aquí ya está el widget, ya simplemente ya tendríamos la personalización hecha y puesta, así es que pues nada chicos, espero les guste este video, si es así dejen su grandioso like, suscríbanse si es que no lo están, yo soy tu jefa, tu jefa que se les iba a decir el homúnculo, no sé por qué rayos, pero yo soy Android Energy, me despido chicos, hasta la próxima y adiós, shabut. ¡Suscríbete!